Mujer impresionante Mi abuela Es una luchadora trabajadora Educó a mi mamá, a mis tías Y formó a muchos niños Que hoy en día son mujeres y hombres profesionales De bien que contribuyen a una mejor sociedad A sus nietos los cuida con amor, atención, honestidad, principios y valores En apoyo a la formación de vida de nuestros padres Mi abuela Fela es una mujer emprendedora Siempre lista